¡Ale, asentate! Los términos oscuros que parecen no tener salida son situaciones que se llevan al punto de la desesperación, donde sientes con acción y quieres reivirte, donde llegas al punto donde quieres dejarlo todo y desmesternos fuentes para salir corriendo, ahí es donde vienen esas cosas de engaña, y nunca estás olvidando que habría corrido, diciéndote que tu tiempo está perdido, que te rida, que no vale la pena seguir luchando, porque esa boca es solo una ponente libre. ¡Ale, asentate! ¡Ale, asentate! ¡Ale, asentate! ¡Ale, asentate! ¡Ale, asentate! ¡Gracias! 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 ¡Governo de límites! ¡Viva San André! Buenísimo aplauso y agradecerle por su presencia. Y en estos momentos, pedimos que se saquen representantes para recibir un reconocimiento asimismo a los hermanos de Buenos Verdes ok 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 se van preparando mis amigos del Instituto Nacional de Aguilares comentarles a mis amigos del Instituto Nacional de Aguilares que si la presenta ¿Podance a spelar? ok ok